Vamos a comentar hoy cuándo pueden ser las elecciones catalanas. Es importante conocer el calendario no sólo porque determinará el gobierno de Cataluña y la configuración en el Parlamento, sino también porque tiene consecuencias en la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán y también en los presupuestos generales del Estado. Las posibilidades de fechas son varias. El otro día el presidente Quim Torra ya anunció que quería aprobar los presupuestos y después convocar las elecciones. Pues bien, la aprobación de los presupuestos necesita más o menos entre mes y medio y dos meses. Y a ello hay que añadir 54 días más que son preceptivos entre la convocatoria electoral y las elecciones. Eso significa que si lo hiciera todo seguido nos iríamos a finales de mayo, principios de junio. No obstante, el presidente Quim Torra puede decidir que lo alarga más. Puede hacerlas en julio, podría hacerlas incluso después del verano. Hay otros ponderables que hay que barajar también en la fecha electoral. Puede ser que el presidente Quim Torra decida esperar a lo que la justicia determine en relación a su inhabilitación. Y ahí nos situamos en otro calendario. El presidente Torra recurre hoy al Tribunal Supremo, presenta un recurso de casación contra su inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si el Tribunal Supremo, en el plazo aproximado de dos meses, decide que no admite ese recurso, que lo rechaza, entonces quedaría completamente inhabilitado. ¿Eso qué significa? Que se abriría un periodo de dos meses en los que Pera Aragonés, el vicepresidente, sería el que asumiría sus funciones. Y después se añadirían esos 54 días que comentábamos antes. Por tanto, nos podríamos situar más o menos hacia el mes de julio. En cambio, si el Tribunal Supremo decide admitir el recurso que va a presentar el presidente Torra, más o menos decidiría la resolución hacia finales de julio. Ahí volveríamos a añadir los dos meses de interinidad de Pera Aragonés y los 54 días preceptivos, con lo cual nos podríamos ir incluso al mes de noviembre. Conclusión. Hay tres escenarios. Uno en el que nos situaríamos más o menos hacia el mes de junio, a principios de junio. Otro en el que nos podríamos ir hacia finales del mes de julio. Y otro en el que nos iríamos aproximadamente hacia noviembre. ¿Cuál es la única conclusión segura? Es que seguro que se van a celebrar elecciones catalanas este año. El cuándo aún está por decidir.